Ladies and gentlemen, Mr. Morgan Freeman. ¿Es verdad que Morgan Freeman es descendiente de esclavos? Sí, señor. Es verdad. El propio actor estuvo investigando su árbol genealógico para conocer sus orígenes y descubrió que la madre de su tatarabuelo había sido esclava en una granja de Virginia. Cuando se abolió la esclavitud, esa mujer adoptó el apellido que solían tomar los esclavos liberados, Freeman, que significa hombre libre. Y tras varias generaciones, ese apellido llegó hasta Morgan Porterfield Freeman Jr., que nació en Memphis y que este viernes cumple 75 años. ¡Felicidades, Morgan! Gracias por la molestia. ¿Es verdad que Morgan Freeman estuvo en las fuerzas aéreas? Claro que sí. ¡Es verdad! Y la prueba está en esta fotografía de su juventud. Pero sepan que Morgan no fue piloto, sino técnico en mecánica y electrónica. Arreglaba radares y motores de avión y le vemos ahí. Sí, estuvo en ese puesto 5 años y pasado ese tiempo sí que le ofrecieron una plaza en la escuela de pilotos. Pero Morgan la rechazó porque no quería pasarse la vida en el ejército. En fin, no podemos permitir que eso ocurra. Ocurre que Morgan ya soñaba con ser actor y por eso se mudó a Hollywood. Allí se apuntó a clases de interpretación mientras se ganaba la vida trabajando como cartero. Y también trabajó en una agencia de viajes y en un tren de lavado, donde estuvo lavando coches 4 años. ¿En serio? En serio. Su camino hacia el estrellato fue largo y tortuoso. Y de hecho, ¿es verdad que fue bailarín antes que actor? Venga, no empecemos ahora con mariconadas, muchacho. Es verdad. El joven Morgan estudió danza en la misma escuela en la que estudiaba interpretación. Y curiosamente, según sus profesores, era mejor bailarín que actor. Precisamente como bailarín participó en una versión afroamericana del musical Hello Dolly. Pero para trabajar verdaderamente como actor, aún tuvo que esperar un poco. Y sus primeros papeles no fueron precisamente de Oscar. Intervino, por ejemplo, en este anuncio de televisión en el que le vemos a la derecha alabando las bondades de un conocido elixir bucal. Y aquí le vemos en un programa infantil de televisión parecido a Barrio Sésamo. Un programa educativo para fomentar la lectura entre los niños y en el que Morgan trabajó durante 6 años. A esas alturas parecía que Morgan Freeman jamás iba a alcanzar el estrellato. Pero cuando el propio actor ya lo tenía asumido, le dieron un pequeño pero impactante papel en el reportero de la calle 42. Y se lució de tal modo que críticos y espectadores se preguntaban de dónde había salido ese desconocido hombre tón capaz de comerse la pantalla. Morgan tenía ya 50 años, pero la espera valió la pena. Porque por este trabajo fue nominado al Oscar de Mejor Actor Secundario. Son mentirosos, yo lo sé, tú lo sabes y esta tía también lo sabe. No te metas con... Esa fue la primera de las 5 nominaciones al Oscar que Morgan Freeman ha recibido hasta la fecha. Después llegaron las de Paseando a Miss Daisy, Cadena Perpetua, Invictus y Million Dollar Baby. Por la que además Morgan ganó el Oscar de Mejor Actor Secundario. ¿Pero es verdad que Morgan Freeman no prepara sus papeles? Exacto. Es verdad. En su opinión, para ser un buen actor basta con recitar los diálogos con naturalidad, teniendo cuidado para no tropezar con los muebles del decorado. Todo lo demás, lo del actor se estudió, lo de meterse en el papel y lo de investigar a fondo el personaje, es algo que no le va. Me revuelve el estómago. Lo que sí le gusta es el jazz, la astronomía, la equitación y la pesca. Esos son sus grandes hobbies. Y parece que también le gustan los porros, porque en cierta ocasión confesó que cultiva marihuana en su jardín para su propio consumo. El placer es todo mío. Pero dejemos la marihuana para hablar de un rumor verdaderamente grave. ¿Es cierto que Morgan Freeman se ha casado con su propia nieta? No parece haber muchas opciones, chico. El rumor sobre Morgan y su nieta se ha divulgado hace poco en varios periódicos de Estados Unidos, y no solo entre la prensa sensacionalista. Pero antes de saber si es cierto o no, resumamos la vida sentimental de este actor. Suerte. Morgan Freeman ha pasado por dos largos matrimonios que han durado 12 años el primero y 26 años el segundo. No tuvo hijos con su segunda esposa, pero con la primera tuvo dos hijos. Y además ya había tenido otros dos hijos de dos relaciones diferentes antes de casarse por primera vez. De modo que Morgan tiene en total cuatro hijos. Me alegra saberlo. Pero es que además, la primera esposa de Morgan ya tenía una hija de otro hombre. Y cuando esa hija tuvo a su vez una hija, Morgan Freeman recibió a la nueva recién nacida como si fuera su nieta, a pesar de que no tiene ningún lazo carnal con ella. Oh, no. Es complicado. La chica a la que Morgan considera su nieta es Idina Himes, que tiene ya 27 años y que suele acompañar al actor a muchas galas y entregas de premios. De hecho, se les ve juntos con tanta frecuencia, que acabó circulando el rumor de que en realidad tenían una relación de pareja. Así, sin más. Así de fácil surgió el rumor. Y como se supone que son abuelo y nieta, muy pronto hubo quien habló de incesto, a pesar de que no son parientes carnales, y de un supuesto matrimonio secreto entre el anciano y la jovencita. Pero al final el propio Morgan Freeman ha desmentido los rumores, diciendo que es todo mentira y que le parece increíble que se haya dado crédito a unos bulos tan absurdos como estos. Nunca pensé que me pasaría esto.